Sí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Vamos a ver, ¿hablo con Adrián? Eh, sí. Vamos a ver, mi nombre es Ricardo Linterna. Ajá. Le llamo de aquí de Epic Games. Ajá. Hemos recibido unas reclamaciones a su nombre, ¿verdad? Eh, sí, a ver, cuénteme. No, cuénteme, no, cuénteme usted a mí qué es lo que le ha pasado. A ver, bueno, vale. A ver, pues, eh, yo hace... Cuénteme, cuénteme. Usted hable. Escuché que le estaba contando. Eh, yo hace como cuatro o cinco días, pues, eh, fui baneado de Fortnite y no me di los motivos y lo que quería era recuperar mi cuenta y saber el por qué. Vale, usted lo que quiere es un motivo, ¿no? Sí, claro, un motivo y que me devuelvan la cuenta, claro. Bueno, bueno, yo le informo del motivo. El motivo es que hemos detectado que usted usa archivos corruptos, ¿de acuerdo? Pero, a ver, eh, archivos corruptos, ¿cómo? Bueno, archivos corruptos son archivos que se utilizan para hacer un mal uso del juego. Normalmente son trampas, chetos, como se conoce coloquialmente. Pero, a ver, sí, eh, yo le explico. Sí, le escucho. Aquí en mi casa, sí. Aquí en mi casa... Le escucho. ¿Me escucha bien? Sí, sí, le escucho. Adelante, por favor, explíquese. Vale, eh, yo aquí en mi casa somos más personas, somos tres más. Y, bueno, solo está mi PC, claro. Eh, jugando a Fortnite jugamos todos y... ¿Eh? ¿Continúe, por favor? Yo, jugando a Fortnite, bueno, pues somos... Somos todos y yo... Oye, está bien. Pero, ¿qué le pasa? Por favor, continúe. Le estoy escuchando. No, es que escucho algo raro. Eh, bueno, a ver, continúo. Yo... Yo, si quiere, ya le digo, eh... Somos... Somos más personas. Yo, por mi parte, no utilizo trampas y yo no sé si mis compañeros lo utilizan. Es decir, usted tiene la sospecha de que, a lo mejor, un compañero suyo sí que ha utilizado trampas, ¿verdad? Eh, posiblemente, sí. De acuerdo, lo entiendo, entiendo su posición, ¿eh, señor?